Terelu explota contra Viva la Vida, tras la traición de Toñi Moreno. La hija de María Teresa Campos amenaza con dejar el programa tras filtrar una grabación muy comprometedora para ella y que implica Santiago Segura. Una de las comidillas de esta semana en la prensa del corazón es el posible proyecto cinematográfico de Santiago Segura que involucraría a María Teresa Campos y a sus hijas. Terelu y Carmen Borrego. Según adelantó Laura Fá, el martes en Salva Mez de Telecinco, el polígrafo, actor y director le habría hecho una oferta a Las Campos para que protagonizaran una película suya. Una película con un guión muy peculiar, muy curioso y muy atrevido, y en el que la matriarca del clan Campos y sus hijas podrían nacer de Pretty Woman. En los últimos días, los medios de comunicación han intentado que alguna de las integrantes del clan Campos hable al respecto, pero todos se han mantenido muy discretas al respecto. Este sábado en Viva la Vida han hecho un nuevo intento, lo que ha provocado una auténtica tormenta en Mediaset. Terelu, yo tengo un nivel. El programa ha reproducido una grabación en la que un miembro del equipo del espacio, conducido durante el verano por Toñi Moreno, ha llamado a Terelu para preguntarle por el asunto en cuestión. Y la respuesta no ha podido ser más sorprendente, seguramente para el disgusto de Santiago Segura. Mira, perdóname, yo ya he trabajado con los Javis y tengo un nivel. En todo caso, si me llamara Almodóvar o Almenávar... Vamos, que para la hija de María Teresa Campos, Santiago Segura no está a la altura de las campos. La colaboradora no se ha tomado nada bien que el programa haya emitido la llamada y tanto ella como su hermana han explotado con Toñi Moreno. A partir de hoy no voy a coger el teléfono a ningún miembro de este programa. Sé perfectamente con quien he hablado, con el subdirector de este programa. Yo no le cojo el teléfono a alguien que crea que me puede grabar. Yo ya me fui de un programa, me voy de otro tranquilamente. La hija de María Teresa Campos hacía referencia a que el pasado mes de marzo abandonó definitivamente Sálvame de Telecinco. Tras las críticas formuladas en el programa a Carmen Borrego. El enfado de Terelo ha sido monumental, porque asegura que se trata de una traición. En ese momento yo no estaba hablando con el subdirector del programa, estaba hablando con alguien a quien quería mucho. Ahora ya no. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.